Hola maestros de Pura Herramienta, en este video les presento un versus o una comparativa entre un atornillador de impacto y un taladro atornillador de la marca Asiática Inco, ambas de 12 volts estas dos en algunas presentaciones vienen en pack de dos, de los dos mismos o normalmente como se vende es por separado, primero les explico este taladro de 12 volts es mixto, tienen 20 Nm de torque, en lo que es potencia, 12 voltios, batería de 1.5 amperes que te dura un aproximado de dos horas, de uso continuo y te carga en una hora puedes entornillar, normal, viene con luz LED y aquí están los, aquí puedes ver la batería, si se desgaste ya, el costo es de 47 dólares aproximadamente que son algo de 180 soles este producto de aquí, te incluye lo que es la puntilla, dos baterías y nada más esto de aquí es para atornillar o ensamblar electrodomésticos, computadoras, atornillar melamine y es una función mixta, le puedes poner brocas de madera o brocas de metal para láminas, para láminas de metal, para que perfore, porque si vas a poner un tubo o vas a querer perforar, no vas a poder con este taladro, lo vas a hacer sufrir ya, listo ahora este atornillador de impacto, ya que está poniéndose de moda la verdad este atornillador es de 12 volts, también de la marca asiática Inco su presentación viene con dos baterías y este maletín, ya, este maletín de lona dos baterías, incluye su puntilla el plus de este atornillador de impacto es que tiene 100 Nm de torque, ya, es más potente que esta casi unas 4 veces más, 5 veces más que el atornillador normal y este también incluye los leds, indicador de batería te incluye dos baterías de 12 volts de 1.5 amperes te incluye la puntilla, ya muchos me preguntan como se encastra, este es el encastre de un cuarto, ya pones esta puntilla jalas la puntita, esta de aquí colocas lo que es el puntero, puntilla y jalas la puntilla para que se encastre, ya, ahí ya no se va a salir ya este es de aquí, ya este, lo veía, acá tengo esta maderita una madera de pino ya, para que vean como entornilla esto de aquí, ya que vean como entornilla y miren ahí, esto es un tornillo SPAC de espesor de 4 milímetros que es el más común que se vende, el más convencional normal, o sea, para entornillar estas clases de madera normal puede ser con esta, ya, para entornillar lo que es melamine no sé, para colocar bisagras, esas cositas con este taladrito no vas a tener ningún problema, ya va a estar muy bien y si, bueno, necesitas capaz hay una madera más gruesa le puedes poner una broca de madera hacerle la pistita o la agujer para que le pongan encima hacerle el tornillo esa es para que le ayude, para que no sufra, ya más es como para uso doméstico, ya uso doméstico que lo vas a usar de vez en cuando capaz a la semana unas tres veces no es un uso para trabajo, ya para trabajo diario, no lo es tanto esta de aquí, sí, esta es para trabajo diario, ya esta de aquí es para trabajo diario para que lo puedas entornillar ya, este, cosas más duras capaz una madera más, más seca, más, más dura como si fuera una caoba no sé, un cedro, así que es una madera un poco más dura y lo puedes, este, entornillar pero este es un tornillo, igual, delgado, largo este, de 4 milímetros de espesor y vamos a probarlo, ya esta puntilla, porque ya lo gasté voy a colocar otra puntilla esta puntilla, como les dije jalas esta de aquí, metes esta de aquí y jalas la punta ya está, ya está encastrado pones ahí ya escuchan el sonido como es, ya tiene mucho más potencia y este es un tornillo de 5 milímetros también muy, que se vende mucho o sea, lo que vas a usar casi diario este, por ejemplo, también te entornilla lo que es este, pernos, ya pernos, esas hexagonales, cabezas hexagonales le compras la punta para esto un cuarto y puedes empernar normal vamos a probarlo otra función que tiene esta o sea, es como que por ejemplo, cuando estoy entornillando tiene velocidad, ya y luego, cuando ya llega cuando ya está máximo, está muy duro adentro entonces, se vuelve más lento esto de aquí se vuelve más lento o sea, gira más lento entonces, ya te proporciona el máximo torque ya, por eso se mueve y fue nada más pero igual es un eso es lo que se espera de esta máquina, ¿no? que te aguante y si, cumple con su función ya para 12 volts para 75 dólares está muy bueno el precio no tiene nada que envidiar a un D o a un Bosch este, sí te puede decir terrible para trabajos diarios y es ligera, ya este tiene un peso aproximado de un kilo 300, ¿no? ya y este 700 gramos ya no pesa mucho y listo amigos cualquier duda al comentario cualquier sugerencia cualquier recomendación que ustedes también pueden dar o capaz digan este, cómo está el valor de estas máquinas en su país capaz está más barata o capaz está más cara bueno, es según región también y listo amigos muchas gracias suscríbanse dale like para subir más videos de estas máquinas de Inco, Total, Makute tenemos varias marcas y vamos a subir más videos muchas gracias